Tiene la palabra la señora diputada Karina Banfi. Hola, ¿se escucha? Sí. Muchas gracias, señor presidente. La empresa Cargo X es una startup de logística que conecta a empresas que necesitan transporte con choferes que tienen lugar de sobra en sus camiones y es conocida como el Uber de los camioneros. Esta iniciativa reduce el número de camiones que circulan vacíos, aumenta el ingreso de los camioneros y reduce los costos de los propietarios que tienen que distribuir mercadería. En solo dos años, esta compañía armó una red de choferes que comprende el 30% del millón de camioneros dueños de sus vehículos que tiene el país. Y este startup está situado en Brasil. Federico Vega es un argentino que puso en marcha este proyecto en Argentina y que al experimentar los problemas que tenía el monopolio sindical, el monopolio de la logística, decidió mudarse a Brasil. Esta empresa fue destacada el año pasado como los 10 unicornios del mundo más importantes y facturó solamente 60 millones de dólares. Señor Presidente, cuando hablamos de la Ley de Economía del Conocimiento, estamos hablando de este nivel de empresas. Está integrada por aquellas actividades productivas con uso intensivo en la tecnología y que necesita un capital humano altamente calificado. Esta ley es vital para el crecimiento de la Argentina. Permite de esta manera dar un salto al desarrollo del país y aumentará de esta manera la productividad y la creación de empleo en toda la economía. Pero por sobre todas las cosas es una ley federal. Genera ecosistemas regionales en donde pueden establecerse en cualquier parte del país. Impacta en todos los sectores económicos. Y aquí hay un punto importante. Mejora los procesos, aumenta la eficiencia, baja los costos y genera innovación. No importa que una empresa tenga que estar dedicada exclusivamente a la industria de software. La ley que nosotros estaríamos aprobando en el día de hoy respeta la actividad que uno puede desarrollar en materia tecnológica más allá del desarrollo de productos que tenga su industria. Es un sector fundamental por la cantidad y la calidad de empleo inclusivo que genera. Y sin duda, como decía mi compañero Garretón, acompaña un cambio de época. En esta última década se generó un superávit anual en la balanza externa con la ley de software. Y todos los países de la región están apostando al desarrollo de este tipo de actividades. ¿Cuáles son las diferencias entonces que tiene la ley de economía del conocimiento con la ley de software? Esta ley se apoya sobre los buenos resultados que generó aquella ley. Como bien decían recién, ¿por qué el gobierno reconoce los valores que tuvo la ley de software? Porque nosotros trabajamos sobre políticas públicas. Porque nosotros consideramos que esta debe ser una política de Estado. Y por eso los invitamos a que todos participen con su voto, así como participaron durante un año más de 11.000 empresas a través de la representación de las cámaras en el desarrollo de esta ley. Y también se le dio lugar a la oposición para que pueda ir acompañando el liderazgo del debate parlamentario de esta ley. Esta ley alcanzará a más actividades ahora de lo que alcanzaba la ley de software, de una forma más simple y más burocrática. Requerirá efectivamente el 70% de la facturación sobre las actividades que se desarrollan en materia tecnológica. Y deberá también acompañar con requisitos, sumando así la capacitación, como una nueva manera de combinar la investigación y el desarrollo. ¿Por qué es importante impulsar estas actividades? Son actividades más dinámicas, que pueden aumentar la productividad y la creación de empleo a un mayor alcance. Es muy importante como sector para que la cantidad y la calidad de empleo que genera y además para las extraordinarias perspectivas de crecimiento que van a tener en las próximas décadas. Sin duda el capital humano que tiene Argentina es el potencial para transformar el país en una plataforma mundial para que los servicios basados en el conocimiento sean fundamentales para potenciar las oportunidades y de esa manera avanzar en mejorar la competitividad que tiene Argentina. Las actividades de la economía del conocimiento generó solamente entre el 2007 y el 2017 un crecimiento del 65% en materia de empleo. Y en los salarios son más del 35% elevados que en el resto de la economía. Durante el 2018 se registraron exportaciones de 6.200 millones de dólares. Argentina es uno de los 10 países con mayor potencial de exportación de economía del conocimiento. Estamos en una carrera global y necesitamos liderarla. Esta ley trae menos costo laboral, menos impuesto a las ganancias, alivio fiscal para las exportaciones, fomentos a las nuevas empresas, estabilidad fiscal. ¿Quién se puede oponer a esta ley en este momento? Por último, y para resumir y repetir estos conceptos, abarca un dinamismo de la economía distinta, fomenta la creación de nuevas empresas y de nuevos tipos de empresas. Y este es el objeto fundamental de esta ley, promover a empresas que se dediquen al desarrollo de la biotecnología, de la producción audiovisual, de la creación de software, impulsar a que los sectores tradicionales sean más competitivos. Generar oportunidades en todo el país. Y por último, será fundamental para que estos sectores tradicionales también puedan innovar. Estas son las leyes, señor Presidente, que da gusto votar en este Congreso. Porque si hay algo que nosotros tenemos que hacer hincapié, es en el futuro. No pensemos en los obstáculos, superemoslos. Lo que necesitamos, principalmente, es darle las herramientas necesarias para que, como este señor que fundó Cargo X, Federico Vega, pueda regresar al país y no tenga que decidir irse, en donde nosotros somos los que perdemos mientras otros países siguen ganando. Gracias. Gracias, señora diputada Banfi.